¡Suscríbete al canal! Pero no lo hizo. ¿Cómo lo sabes? Estaba allí, intentando detenerlo. ¿Por qué no me lo dijiste? Creíamos que era el Catala. No sabíamos que era él. Pero ahora sí. Iremos a por él esta noche. Os acompañaré. Pero es tu hermano. No es mi hermano. Ya no. Barco pondrá precio a su cabeza. Pues habrá que encontrarlo antes. Si la cosa se complica, estaremos en guerra con Rusia. Pues no la compliques. Es una mala idea, Farah. Aquí nos ocupamos de los nuestros. No suele significar eso. Aquí sí. Quiero que Farah venga. No es una petición. Vale. Tenéis permiso para matar. Todos. Os daré detalles. Creo que ya lo tenía. Las imágenes confirman que Jadir tenía el gas robado restante cuando entró en contacto directo con el ejecutor más cruel de Alcatala, el carnicero. Seguimos sus vehículos hasta un complejo residencial en las montañas Acos, donde creemos que se esconde el lobo. Alex y Farah darán apoyo desde el aire. Mientras tanto, Bravo 6 dirige el asalto para localizar los agentes químicos, capturar a Jadir y matar al lobo. Estamos en la zona. Luz segura. Cojamos a ese carro. CFA 3-1. Seguid en el aire hasta nueva orden. La guardia del lobo. Esperamos. Clifter 1. Blanco a la vista. 15 segundos. Recibido 1. Poneos las gafas. Nos toca. Vamos, vamos, vamos. Siner 1. Montaguardia. Entendido. Siner en guardia. Movimiento. Están mostrando. Están más capazes. ¡En el rostro! A ver, mover. A ver. Las manos, arriba las manos. Todos despejados. Dos, cuatro y dos, seis. Nos quedamos aquí. Dentro hay un niño. Estamos esperando en la entrada, sargento. Vale, 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 vale. Todo despejado. Carga colocada. Estamos dentro. Entraremos por la puerta. A la puerta izquierda, sargento. Tres, no identificamos. Tres, no identificamos. Recibido tres. Joder. ¿Qué va a hacer? Pared lateral. Hemos entrado. Vamos atrás. Coño, qué susto, dios. ¿Qué ha sido eso? Seis tres, puerta trasera. Planta baja despejada. Vale, voy hacia vosotros desde el otro lado. Sargento, cortemos la electricidad y dejemos los a oscuras. Vale, ¿dónde está el panel de electricidad? Supongo que... Corto la luz. Primer piso. Seguidme. Vamos, vamos. Esperad aquí. De acuerdo. Ve delante. Subimos al primer piso. Movimiento, puerta a la izquierda. Dos menos. Voy a la izquierda. ¡Las manos! ¡Las manos! A todas las unidades. Mujer bajo custodia. Recibido, capitán. Vale. Continúo. ¡Vamos! 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 alto alto despejado una baja un no identificado recibido vamos a asegurar porque no hay ninguna otra opción quieta es izquierda izquierda Aguanta, aguanta Cuida, Kyle Vale, te cubro ¡Me matas a puta! ¿Estás bien? ¿Estás bien? Quieta, quieta, quieta No ha habido suerte, el virus no está aquí Recibido, Kyle Encendamos las luces y acabemos con ellos, muchachos Se hizo la luz Bravo, todos a la planta baja Jefe a 3-1 Adelante Te quiero en posición para recopilar datos Recibido Guardad los discos duros en la porta Otros dos más Esto es una puta mina de oro Vamos, vamos, deprisa, vamos Esto tiene prioridad, vamos Andando y avanzando Entendido No abandonaremos, ¿no? Negativo Quieren hablar ¿Cómo que quieren hablar? ¡Mamá! 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 Escuchemos ¡Mi hijo! Calma, ven, déjalo ¡Date a mi hijo! A ver qué pasa Gracias Estás a salvo Te protegemos ¿Dónde está el lobo? En la Casa del Té Bajo tierra Gracias Vigilandos A la Casa del Té Atención Bravo, sed, dije a la Casa del Té En busca de Blancos Tú no eres Ábrela, Kai Vamos Cuidado, ¿eh? Así que tenemos un topo Túnel En el edificio 2 Vale, por la trampilla Iré delante Buena caza Detrás de ti ¡Contacto! ¡Galazgo! 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 ECO 3106 La entrada se ha derrumbado ¿Cuál es tu situación? No hay comunicaciones Estamos solos Como en los viejos tiempos Sí, pero no somos los únicos aquí Estamos en la guarida del lobo Cábeles, trampa Agáchate Desarmado Llévate la granada La tengo, la tengo Despacio Se ocultan en todas partes Voces ¿Has sido tú? No Pero saben que estamos aquí Puedes desarmarla Sí Desarmada Hay que tener muchísimo cuidado Otro cable, trampa Cuidado ¿Dónde? 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 Ve, Alex Yo te cubro Para allá No veo el La granada Pasa por debajo Yo te cubriré Vale Ha caído, ha caído Me da miedo De que esto Haya algún cable Y lo reviente Lo pete todo Ahí creo que está la granada Hay uno más Esa es la granada ¿No? A tu derecha Despejado Había otro Cuidado Hay otro a la izquierda Cuidado No quiero No quiero recargar Porque va a salir Cuidado Cuidado A la izquierda Hay alguien Veo a uno Hueco de la izquierda Vale No tengo otra arma Así tengo tres comienzas Joder Vamos a revisar esto ¿Vale? Vale Despejado ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Voy a la izquierda Ojo ahí arriba Ojo ahí arriba Ojo ahí arriba ha detonado su propia trampa el mamonazo dios que susto la izquierda despejado voy a pasar al lado izquierdo cuidado cuidado por allá y voy a la derecha derecha despejada despejado casi te reviento el pie huele a gasolina no me jodas no me jodas queso no me jodas no puedo proteger de aquí ven con nosotros no es muy tarde para él da la cara y muere para por favor esta gente quiere ayudarnos eres un mentiroso y un traidor te toca jadir 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 no eres su hermano no 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 derecha o izquierda derecha o izquierda por aquí supongo jadir 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 no jadir 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 No se ha matado Muy buena, muy buena Están ahí dentro Hay más, hay más Listo No te estás, cuidado, que estaba disparando Hay un cable ahí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué cabronazo! ¡Espera, espera, espera! ¡Dios! ¡Vale, vale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Usa una cegadora! ¡Piega lo! ¡Ahora Alex! No he visto, no he visto Lo he visto, lo he visto No te ve, rodéalo, vamos No lo he cargado creo Solo que nos hemos tapado el acceso ahora Hostia, hostia Hostia, joder, joder, joder Que susto, Jara Aquí hay un agujero. Cuidado. ¡Ale! ¡Dios, hostia! ¿Estoy bien? ¡Bajo a buscarte! ¡No! ¡Ve a por Jadir! Encontraré una forma de subir. Ten mucho cuidado ahí abajo. A ver lo que me he caído. ¿Derecha o izquierda? Esto no creo que lleve. Errada. Si no se puede... 3-1-0-6. Cambio. A todas las unidades. Aquí Echo 3-1 transmitiendo a ciegas. El objetivo sigue en los túneles. Voy tras él. Supongo que será por ese sector. Vamos a revisar aquí qué hay. Un poco más. No. Vamos a ver qué space. ¡No! ¡A la derecha! ¡Cál es! ¡Ve a la derecha! ¡Ve a la derecha! ¡Ve a la derecha! ¡Ve a la derecha! El mundo occidental, cree que estamos a la venta, eso no es una duda, es que está a la venta sola. Las superpotencias, los superpotencias, los compradores, cogemos las armas y nos las quedamos. Los somos nosotros, no ellas. Morir por vuestras presencias, luchar sin amargura, combatir sin simpatía, es la única forma de convertirse en un auténtico... ¡Vale, vale! ...nuestros ataques. No puedo quedarme aquí. Nunca seríamos óptidos de una potencia extranjera. Sí. Todo esto tiene un precio. Y lo pagamos con gusto. Tengo que alejarme del fondo. Tengo que irme. ¡Dios, Dios, Dios! ¡Dios, Dios! ¡No, no, 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 no! ¡Agárame, agárame! ¡Ale, sube! ¡Detengo! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Esto se va a romper! ¡Gracias, amiga! ¡Por aquí! ¡Joder! ¿Eso habrá tuya? Habéis llegado lejos, pero lo que buscáis ya no está. Ese lobo está ahí mismo. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Solo estoy yo. Y lucho humildemente por la libertad. Ve, Alex, es tuyo. ¡Alto! ¡Lleva un chaleco! No hay escapatoria. No me jodas, no me jodas. Es el final. Tu hermano necesitaba ayuda. Tiene grandes planes. Matarme no lo detendrá. Ni siquiera yo puedo detenerlo ya. Es muy tarde, comandante. Tiene un detonador. Sigue en marcha. No me jodas, no me jodas. Hay que desactivarla. ¡Ayúdame! ¿Qué, cómo que sigue en marcha? ¡El chaleco, Alex! ¿Qué, dónde? ¡Hostia! No me jodas. Veinte segundos. Veinte segundos. Corta los cables. Justo cuando lo ordene. No antes. Listo. Cable verde. En tres. Verde, verde, verde. Dos. Uno. Ya. Verde, siguiente. Amarillo. En dos. Uno. Ya. Amarillo hecho. El último es. Rojo. Hay dos rojos. El de arriba. En dos. Uno. Ya. Cortado. Joder. Desactivada. Bien hecho. Gracias a ti. Bien hecho. ¿Dónde lo aprendiste? Años de experiencia. No está mal. A todas las unidades. Aquí eco 3-1. A ciegas. Diana. El blanco principal ha caído. Su hermano. ¿Su hermano? ¿Su hermano? ¿Su hermano? Enhorabuena por el estupendo trabajo. Aunque tengamos ganas de celebrarlo, me temo que el brindis tendrá que esperar. Jadir y los suyos están en marcha. ¿Dónde están? Vamos paso a paso. No sabemos si son amigos. El general no opinaría lo mismo. Norris, te pedí que... Díselo Laswell. O lo haré yo. El mando ha reclasificado oficialmente las fuerzas de Farah. ¿Qué en cristiano quiere decir? Que están en la lista. ¿Qué lista? La de organizaciones terroristas extranjeras. He ordenado a los marines que los consideren enemigos. ¿Qué? Son aliados. Ya no. Mantén tus perros bien sujetos, coronel. ¿O qué? Te colgaré con su correa. Joder. Kate, esta gente nos necesita. No podemos hacer nada más. Sí que podemos. Nadie me dice quiénes son mis amigos. Alex, no. Me vuelvo a Urzikistán con el ejército de Farah. Lo que estás haciendo es ilegal. Casi todo lo que hacemos es ilegal. Solo lo divertido. No estás solo en esto. Ni tú. Gracias. Por todo. Esto no ha terminado. Créeme. Siempre lo hago. Bueno, bueno. Diez años antes. Hostia. Esto va a estar muy bien. Nos vemos en la siguiente, chicos. Otro, No. Los dos... No hay nineas.